Seguimos con Soluciones. Violencia obstétrica, el tema que vamos a estar tratando el día de hoy acá en nuestro programa. Queremos recordarles que nuestras redes sociales están abiertas para que ustedes puedan hacer sus comentarios, sus preguntas y también contarnos su historia, mujeres si en algún momento fueron víctimas de la violencia obstétrica. Queremos hacer una corrección en nuestra etiqueta, la que vamos a estar utilizando el día de hoy será Numeral Soluciones Obstétrica, Numeral Soluciones Obstétrica. Acompáñenos con esta etiqueta a través de nuestra cuenta en Twitter, en nuestra cuenta en Instagram, arroba solucionesgb. El día de hoy nos acompañan en el estudio los doctores Jairo Fuenmayor y el doctor Daniel Márquez, ambos ginecobstetras y también profesores de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenidos ambos. Gracias por haber atendido nuestra invitación a acompañarnos a conversar sobre este tema tan interesante donde tenemos entendido hay cifras también importantes en cuanto a la violencia obstétrica en el país. Yo quisiera iniciar justamente nuestra conversación solicitándoles que definamos qué es violencia obstétrica, en qué consiste la violencia obstétrica. Podemos comenzar como quieran. Bueno, primero darte a ti las gracias por habernos invitado a tu prestigioso espacio para acompañarte en la mañana de hoy. A usted. Definitivamente la violencia obstétrica es una forma de maltrato, maltrato a la mujer y esta puede ocurrir durante el embarazo, durante el parto o posterior a él y consiste en un daño tanto físico como psicológico que deja secuelas hasta de por vida. Esto puede ocurrir de manera muy importante en varias circunstancias. La primera, cuando una paciente no es atendida de manera adecuada, cuando requiere atención médica. La segunda, cuando se le evita al contacto madre-hijo de manera temprana. De otra manera de violencia obstétrica también es el maltratar de manera verbal a la paciente, minimizarla o bien tratarla peyorativamente durante el trabajo de parto. Habla que se puede dar esta violencia obstétrica durante este periodo del embarazo o el momento del parto o después de él. Cuando hablamos que se da en el momento del embarazo, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo podemos decir que una mujer es víctima de la violencia obstétrica durante el embarazo? No hablemos del momento del parto. Sin duda. Muy bien y efectivamente como lo comentas y reitero con Jairo primeramente el agradecimiento por estar esta mañana compartiendo acá con ustedes. Entonces, durante el control prenatal o durante el momento en el cual la paciente requiere acceso a un sistema de salud en el cual podamos de manera efectiva controlar tanto las condiciones maternas como fetales que pudieran en un momento determinado generar una condición de riesgo. Si estas condiciones desde el punto de vista prenatal no están debidamente establecidas, no están debidamente estructuradas, indudablemente que el paciente también se expone a una condición o a una manera de violencia. Si bien es importante establecer conceptos claros, violencia y maltrato pudieran en ciertos momentos estar utilizados como sinónimo y verdaderamente al final si vamos semánticamente a cada uno de los elementos, no necesariamente es así. Pero ineludiblemente estos pacientes que en algún momento de su control prenatal requieren una asistencia especializada, bien sean unidades de bajo o de alto riesgo obstétrico, requieren no solamente una capacitación efectiva del personal, sino requieren un engranaje desde el punto de vista institucional que les permita de manera efectiva poder acceder a esta condición y poder, pues por supuesto, tener el mejor resultado posible. De manera que finalmente cuando no tenemos una manera efectiva de poder llevar a cabo un control prenatal adecuado, haciendo un correcto tamizaje de estas pacientes y encaminándolas, bien sea en instituciones de bajo, intermedio o alto riesgo obstétrico, ineludiblemente estamos cayendo también en una forma de violencia. ¿Cuáles son, doctor? Quiero comentar algo más de lo que te mencionó el doctor Márquez. Y quiero mencionarte que desde el punto de vista práctico se considera, por ejemplo, violencia obstétrica a aquella paciente que no le dan una cita o no le dan atención médica en el momento que la solicita, bien sea porque la dilatan, se la dan muy tardíamente. Otra forma de violencia obstétrica durante el control prenatal es cuando una paciente es sometida a tactos, exploración ginecológica manual, de manera repetida por varias personas. Eso también es categorizado como violencia obstétrica. Otra forma también de violencia obstétrica es aquella en la cual la paciente pasa al consultorio y no es vestida adecuadamente ni respetado su pudor. Eso es violencia obstétrica. Eso ocurre en muchas instituciones donde no tenemos ni siquiera una sábana para tapar a la paciente. Eso es violencia obstétrica. Allí es la violencia desde el punto de vista prenatal durante el embarazo, que es básicamente lo que tú querías más o menos... Exacto. ¿Y en el momento del parto cuáles son esos ejemplos que podamos presentar hoy? Sí, fíjate, en el momento del parto probablemente es el elemento más controversial. Y si bien la intención ineludiblemente no es herir susceptibilidades, porque es un tema por supuesto controversial, porque toca dos extremos bien álgidos de la condición. O sea, por un lado, una paciente que si bien en la condición de embarazo la coloca desde el punto de vista de su fisiología en una condición muy especial, y es muy especial porque por supuesto no tiene ciertos elementos físicos que le hacen técnicamente susceptible, sino emotivamente, igualmente es un paciente que hay que manejar con sumo cuidado. Tenemos en el otro extremo, digamos, la representación más clásica del sistema de salud, en el cual tenemos instituciones, personal paramédico y personal médico, que teóricamente debe estar certificado y capacitado para manejar todos estos cambios. El parto quizás es el momento más álgido porque es el momento cumbre, indudablemente, de la condición obstétrica. El nacimiento de un hijo, por supuesto, es la condición más relevante de la cual puede esta paciente embarazada expresar, o puede enfrentarse en un momento dado. Ese acceso, como muy bien comenta el doctor Fue Mayor, a estas instituciones de salud, en las cuales desafortunadamente, y no es lógicamente en este momento desconocido para nadie, que enfrentamos la crisis hospitalaria probablemente más dura de la historia contemporánea de nuestro país, donde tenemos acceso muy limitado a sistemas de salud bien constituidos, donde el material médico quirúrgico escasea de manera predominante en todas nuestras instituciones hospitalarias, donde tenemos un paciente que es sometida a exploraciones en salas múltiples, no debidamente tabicadas, donde ingresan 5, 6 o 7 pacientes a ser evaluadas de forma simultánea, donde el acceso al sistema de salud se ve claramente desbordado por el aforo de pacientes y por el otro extremo, indudablemente, un masivo éxodo de médicos fuera del país en busca de mejores condiciones desde el punto de vista profesional y laboral. Por supuesto, es una mezcla que es explosiva, indudablemente. Explosiva porque tenemos una sobresaturación de pacientes en los centros hospitalarios, sobre todo a nivel público en nuestro país. Y por otro lado, probablemente médicos que se están sometidos también a un ambiente hospitalario de alta carga emocional. Y si bien esto no es un argumento ni es una justificación de ninguna índole para hacer algún tipo de evento agresivo sobre ninguna de estas pacientes en condición prenatal, contribuye, indudablemente. Es un ambiente que por supuesto favorece ciertas condiciones que pudieran en un momento determinado ser catalogadas como un componente violento. ¿La violencia obstétrica es más frecuente o, bueno, lamentablemente se da en el momento del parto? ¿Es en esa etapa donde es más frecuente? Déjame complementar un poquito la idea más con aspectos prácticos de lo que se considera violencia obstétrica. O sea, se considera violencia obstétrica el maltrato de la mujer de manera verbal o física. Y esto ocurre mucho en las instituciones hospitalarias, no por parte del médico, generalmente por parte del personal paramédico. Que existe violencia obstétrica cuando tú no permites que tu esposo pase y te acompañe a tu parto. Existe violencia obstétrica cuando una paciente es obligada a parir en una posición o en otra. Ahora, existe violencia obstétrica cuando se realiza una episiotomía, ese desde el punto de vista conceptual. Ahora, si una paciente necesita una episiotomía para que el bebé pueda nacer, necesariamente es un acto médico que requiere para que haya salud, tanto materna como fetal. Entonces, fíjate, tenemos esa parte de la violencia que es lo que se considera, se dice que acelerar el trabajo de parto también es violencia, pero aquí vamos a la parte ética. Toda paciente que ingresa a una institución pública o privada debe tener lo que desde el punto de vista de bioética llamamos el consentimiento informado. Una paciente que ha recibido un consentimiento informado, que es una explicación de lo que se le va a practicar, de lo que ella necesita para una atención adecuada, eso favorece para que no exista violencia. Si yo te explico a ti muy bien cómo vas a parir, qué es lo que vas a hacer, y eso se hace durante el control prenatal, y se hace solo en un control prenatal adecuado, tú no vas a ser víctima de violencia obstétrica. Quiero decirte otra vez que hay algo desde el punto de vista bioética que es lo que se llama la autonomía del paciente. Tú como paciente tienes autonomía y tienes derecho también a pedir, de acuerdo a lo que se te informe, se te explique. De manera que nosotros a veces los médicos somos perseguidos porque hacemos cesáreas a veces, pero se nos olvida que muchas de estas cesáreas son a solicitud materna. La paciente pide que quiere que le hagan una cesárea y respetando su autonomía, el médico se ve en el compromiso de realizar esta intervención. Entonces a veces nos acusan de que hacemos cesárea sin manifestaciones, sin ese, pero muchas de estas cesáreas son a solicitud materna. Y si la mujer lo solicita, uno está en la obligación, o por lo menos debe considerar, complacer esa solicitud o esa petición, explicando los riesgos y posibles complicaciones, beneficios o no beneficios que pueda traer la intervención. Pero se han hecho más frecuentes las cesáreas en los últimos tiempos en nuestro país, eso me lo van a responder en la próxima parte. Hacemos una pausa acá en Soluciones Violencia Obstétrica, el tema que estamos tratando el día de hoy. A la pausa y volvemos. A la pausa y volvemos.